Antes de ver este vídeo te sugerimos que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Así estarás al tanto de todo el contenido nuevo subido al canal. Muere el diseñador Atzedine Alaïa a los 77 años. El diseñador tunecino Atzedine Alaïa ha fallecido a los 77 años dejando un gran vacío en el mundo de la moda. Hijo de granjeros, su pasión por la moda vino a través de sus hermanas, y aunque estudió escultura en la Escuela de Bellas Artes de Túnez, pronto comenzó a trabajar como ayudante de diferentes modistos. A principios de los 60 dio el gran paso, trasladarse a la ciudad de la moda, París. Allí trabajó para grandes casas de moda como Christian Dior, Guy Laroche o Thierry Mugler, de los que aprendió todo lo que años más tarde le llevaría a crear su propio taller y convertirse en el reconocido escultor de la silueta femenina a partir de los tejidos y los volúmenes que pasaría a la historia. Su primera colección fue, Preta Porter, Vio la Luz en 1980, y de la mano de Naomi Campbell, su musa, los 80 y los 90 fueron sus décadas gloriosas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones haciendo clic en la campanita para que te avise cuando suba nuevos vídeos, gracias, hasta luego.